Amigo, ya no sufras Amigo, no sufras por un falso amor No acabes tu vida por ella Así como sufres un día, sufrí El tiempo mi herida curó Amigo, olvídala Si un amor se va, no la busques más Pídele al Señor que sea feliz Si un amor se va, no la busques más Pídele al Señor que sea feliz Marco Antonio Guerrero ¡Eso! ¡Ay, qué rico! Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor ¡Eso! Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, quiero tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, dame tus besos Acércate, quiero tu amor Nunca, 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 nunca volveré a besar aquellos labios tuyos Nunca, 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 nunca te hablaré de amor así tú lo quieras Nunca, 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 nunca tú conocerás lo que es primavera Nunca, 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 nunca tú comprenderás lo que es el amor Nunca, 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 Olvidemos lo ocurrido y así tal vez seas feliz Sigue, sigue tu camino y déjame a mí tranquilo Nunca más volveré yo contigo ¡Qué pena, qué pena! Que seas todo para mí, que cambio yo para ti, no significo nada ¡Qué pena, qué pena! Que seas todo para mí, que cambio yo para ti, no significo nada ¡Qué pena, qué pena! Que seas todo para mí, que cambio yo para ti, no significo nada ¡Qué pena, qué pena! Que seas todo para mí, que cambio yo para ti, no significo nada ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Los hijos de oro! ¡Báilalo!